Oye cabrón, ya no hay ni que roncar, aquí esto es así OG Records, respeten Me mantengo real G, en on fire y con mi G, si te me pones bruto te la amo, my G Me mantengo real G, en la corner con mi G, si te me pones bruto te la amo, my G Me mantengo real siempre con mi niggi, la puta bestia tengo el swag y nunca me apuesto con el mismo skinny Ustedes no tienen el power, están con los míos, están con el beat, siempre firme, real, emo, beat El rambo en la espalda como Luz Ali, no tienen mis seis ni mis keys, son fecas como el Daniel Lee 1-9-5, eso se siente fuente de poder, ya si es la corriente no se siente lo mismo, me ven de frente Yo soy un demente y te vuelo la frente, eh, se adicto a los Roland, ey, los bates se enrolan, ey Se prende, se enrolan, tenemos el colador por si se colan, ustedes no molan, ah, tampoco controlan, tampoco controlarán, cabrones Mi viejo onda a mí me lo dijo, que yo no confío en amigos, por eso yo no me lo fío, rifo y fullete siempre palestino, sin prendas lujosas yo brillo, mi combo si es asesino, ahora anima a ver quien se monta Prende ese feeling que vamos a salirte a buscarte en el Honda, tu gata conmigo se monta, pa' que se lo meta de Roland 0-31-1-9-5, números prohibidos, ninguno de ustedes han podido quedarse en el juego, yo bote un chanteo y lo mando pa'l limbo Me mantengo real en movil, las suelas mi Jordan son más peligrosas que los iraquí, firme real con mi G, firme real con mi G Me mantengo real G, en on fire y con mi G, si te me pones bruto te la amo a mi G, me mantengo real G, en lascones con mi G, si te me pones bruto te la amo a mi G Me mantengo OG a mi boy, el que sabe sabe como soy, si se tiran caos si soy Floyd, voy a ser leyenda como Kobe Detroit Hoy conecto el tracone que me da más balas para municiones, tranquilo primero se mueve peones, muévete en precisos sin malas acciones Dale, múndate my G, te dejo en el piso si tu jeve es fan desde los free, Goku con el superki Dale, múndate my G, te dejo en el piso si tu jeve es fan desde los free, Goku con el superki Cabrones, ya no hay de que hablarles, nada más y nada menos que nosotros dándoles clases de como romper una base La 195, este yo así es el de 15, indica Irving Steve Oye, cabrón, en la connection con los que son, oye Irving Steve, rompiendo, cabrón, OG Records Don Kush, la Real Family, dímelo Roland Ya tú sabes quiénes somos, los rojos, los que comandamos en la calle, dímelo Alex Rostiquen, ja, delete en los controles, dímelo Benito, Dímelo Juz, MOB Rostiquen, ja, delete en los controles, dímelo F Gracias por ver el video.